Estamos aquí con Marta, Noé y Aarón Y vamos a hacer una entrevista sobre el cuidado de los niños Señorita Marta, ¿a qué tienen derecho los niños? Y niñas tienen derecho a divertirse y jugar Aquí tienen la educación, es gratuita en la mola Aarón, ¿dónde te gusta divertirse? En robótica Vale, hasta aquí, gracias por vernos En el colegio de discurso ¡Suscríbete al canal!